Bueno pues, aunque ese tron si tiene nivel así que no voy a hacer nada Pues, safe Siempre tan noble, oh, lo sé, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Ok, entonces la pecla de Bills y Goku fue un golpe cada quien viene. ¡Gracias! Sí, 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 cagado nomás. ¡Fuu! 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 Ahí está ya mismo ya mostraron que no era el Lotto sino Dogi Doi hermano entonces sumo que ya se acabó la pelada de Vinziuko! ¿Verdad? Bueno, ya hay uno, no se puede querer crear otro, pero está bien. Sí, sí. ¡Escó el Kamui! Al más temeco, primero se llama. Esa cosa que me interesa amar es la idea de que, pues, cada turno del tiempo vuelve a... ...tudo bula, siempre me... ...de huel y ro dedo a él. Se va a ser mejor, con un ruido... ¡Escó el Kumi! Se va a estar pensando en él... ¡Sociente! ¡No, muy fácil! ¡Ahora, gracias, Hiris! ¡Mierda! ¿Dónde está esto? Sí, lo mismo está pensando. Entonces, ese va a ser motivo para utilizar Beats, para utilizar un obstáculo para Beats, para que él no se entró más a Kung Fu, porque sí, o sea, era un paso adelante que estuviera ahí y se muere. Y se muere. No, 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 no. No, 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 ok, nada más, es cierto, nada más son letras. Ok, gente, es aquí la relación de este capítulo. Si nada más que decir, se me trajo. No es una relación, ya saben por qué casi me he hablado y... Bueno, no saben por qué, pero simplemente les dije el motivo de que me dejaran hacerlo así unos momentos, unos días. Y sin nada más que decir, adiós.